Hola chicos, yo soy Eka y más que promocionar el blog es quiero compartir este blog y esto es decir que lo practico desde hace un poco y ese es un blog en medio con todas las noches yo soy un coche y tengo tantas ganas contenidas solo queda ser paciente y espero que los dioses por este tan destino y el rector de la muerte si he de ser confeso hasta me gusta la vida de mi abuelo siempre me gusta es bello tener sueño y vivir una señora entera de recuerdo quisiera tener más legado que la pequeña fuerza que me rompa de siempre un pequeño y nosotros ya estamos con una vida restringida de no saber llorar solo quererte me también yo verte que abrieras tus ojos casi pudiera decir que sonreíste y tengo tantas ganas contenidas que cada día me dan más fuerza 40.000 en carne y bueno pues poca cosa es lo demás todas las noches sueño tenemos viajes en pequeños parques donde hay pequeños globos los árboles ahora sombranos las veredas de castellano y las noches de energía y son los sueños de que yo que nos veremos a desear juntos y por eso no llamo de toda la muerte y te confieso que me encanta la vida te quiero bien para ofrecerte para ofrecerte solo lo que tengo y mi jaguar todo lo que tengo mi jaguar más que eso no te quiero con un sueño acariciar y soy una conflictiva novel de la vida que me voy a tener aquí soñirte corazón en la boca salir de abismos increíbles jugué dados con los perros y te confieso que ahora sí nada vale más la pena cuidar su mesa respirar tranquilo con mi espas en las noches de tranquilo y sueño soy un bichote hoy me muestras todas las estrellas y aprendo nuevamente a buscar suplamos mariposas jugamos pelotas me duele cuando caes pero no puedo más que enseñarte lo poco que sé de levantarse hoy caminamos en la calle esperamos el mundo y no es cosa fácil volver a sorprenderme en cada perro en cada grato saludar a tus luces abrazar los detalles y si el tiempo borra es todo el recuerdo sé que no sabes que eres un padre pero me parece inesputable el sexo que tenemos después de todo soy un niño que cada día aprende de ti y a veces para ti para ser guía que no quita somos ramas del mismo árbol por eso nos movemos con el viento solo quiero estar contento y obsequiar felicidad la eternidad está en la risa con el poco que cargamos el metal de los columpios las pelotas que pateamos porque cuando estoy contigo yo solo cuando estoy contigo sé que la existencia vale algo y que nada es tan relevante que voy a perder a mí en vivir a veces me comen la impaciencia de hacerme viejo mirarnos como espejo y mirarnos un rey hoy te contaré pequeño de lo que hicimos para que no me olvides nunca me olvides así como yo lo hice con Saturno me diré pues manejamos el cuarto de la noche subimos suda resbaladilla en medio de día jugamos escondillas nos soñamos despiertos nos soñamos despiertos vivimos contentos trato de enseñarte lo que sé y me gustan muchas cosas que no sabíamos explicarte y tampoco mencionarte porque las cosas son así no quiero heredas mis males confesaré pequeño que soy arcohólico y él me te dirige y si me aleje fue porque sentí que te haría daño no quiero dar a tu padre que te arrebate de sí mismo que se caiga en el abismo que se pegue en la pared tenemos ángeles y rosas la luna que los pide yo soy tu padre soy el bien no pretendo ser violento como pareciera tu solo paz y sé que es un mundo difícil de vivir pero no hay que nosotros en el infinito y la puerta de tu muerte y el que le damos a los pobres fiestas pero cualquier mes de bonacera te lograrás con mi terras no hay que ser un grande en alguien para ser feliz hay que ser feliz para y así serás un grande en alguien dirás que son solo buenos deseos pero no le vuelves el sueño y los sueños son hermosos casi como verte que me dejo intentaremos juzgar a la gente y no tampoco podamos ir siempre en la guardia baja y dejarnos pisotear hay quien quiere gobernar el mundo hay quien quiere gobernar el mundo yo solo quiero obviar la estudia trastomias unas grimas aprendas decidas y abrazas a tiempo hay quien quiere gobernar el mundo preferiría que desearas la carne que tuvieras en segundos notaras la magnitud la magnitud del tiempo nos dejaras no dejaras de ser hay quien no sabe que su mayor amigo el enemigo es el mismo se abate en el lado de sí mismo en sí mismo y se dejan caer te contaré pequeño que soy un adulto enano que buscaría a los fantasmas arroparte y crecer pero soy un adulto enano con fuerza una ligera paciencia en verdad por nacer y si me lleva el tiempo solo quiero que recuerdes mi rostro que no te asusten los nostros te den vida el nacer entonces lo que les quería compartir y es lo que vamos a hacer con fotos en el trabajo serie de actas plásticas en sus fotos ser los artistas postmodernos que hacer de todo ya que no terminen haciendo nada y pues si quieren checar algo en mi trabajo eso pueden ver en el blog www.sojoadegrito.com 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 www.sojoadegrito.com